Hagan algo por el árbol que se perdió en la luna, luna, llora, llora la aurora. Sin el árbol se quedan solas, inútil es mirar, la luna se apaga como una medalla. Luna nueva, tú te esfumas y mi árbol se vuela, yo te canto que otra cosa puedo hacer. Yo y mis labios rosas, inútiles mirar, la luna se apaga como una medalla. Luna nueva, tú te esfumas y mi árbol se vuela, yo te canto que otra cosa puedo hacer. Pero yo y mis labios rosas, inútiles mirar, la luna se apaga como una medalla.